Hola alumnos, ya estamos en la conferencia 4 y voy a empezar con una oración y ya empezamos. Señor Dios, gracias por nuestro tiempo juntos. Espero que cada quien tiene su vida sana, que nadie tiene ninguna enfermedad, que nadie en su familia, nuestras familias tienen alguna enfermedad, que cada quien está contenta y listo para que usted nos usa en cualquier manera que quiera usarnos. Y esperamos que en ese tiempo que tenemos que estar aparte, que usted nos deja sentir que estamos juntos. Cada quien está orando por cada quien en este grupo y espero que cada necesidad que tenemos, que usted nos va a dar. Pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, al repasar, vamos a terminar Timoteo hoy, esta carta, y empezar de Tito la próxima semana. Al repasar, al primer Timoteo 4, el apóstol Pablo regresa a un tema familiar, falsos maestros. El Espíritu de Dios pronuncia proféticamente que en los últimos días o últimos tiempos, los creyentes se apartarán de la fe. Por eso fue una pregunta de su tarea de ese tema, para que ustedes estuvieran listos de esta parte de nuestra conferencia. Se cayeron, es decir, segundo Timoteo 3, capítulo 3, versículos 1 hasta 9. Se revelaron, o revelarán, la razón por la que se apartarán de la fe, se alejarán o se revelarán, es porque hay falsos maestros instruyéndoles de manera equivocada. Tengo un amigo, es un pastor bautista, y alguien me llamó por una conferencia privada, que este pastor, su iglesia estuvo bajando porque muchos son casi viejos, y no haría muchos jóvenes en la iglesia, y cuando hay menos personas, hay menos dinero. So, él empezó a agarrar dinero de los mormones, y ya sabemos que los mormones, ellos son ricos, y dejaron que los mormones entran a su iglesia a enseñar clases. Perdió más personas, pero ellos pagan sus billes. So, él dejó que ellos entran, y es un hombre muy respetuoso, cada vez que lo veo, lo veo como un padre, pero no sabía que él estuvo dejando mormones en una iglesia bautista enseñando las escrituras. Perdió mormones, pero sus billes están pagados. So, él no está fijando bien en su responsabilidad de pastor. Creo que eso es lo que significa cuando dicen que las personas que entienden las escrituras malas, están destruyendo, ¿ok? Los falsos maestros tienen mala doctrina y alejan a las personas de Dios. Eso es lo que este Pablo, apóstol Pablo, estuvo tratando de decir. Los falsos maestros tienen espíritus engañosos y doctrinas de los demonios. Esas son las palabras que él usó específicamente. Piensen en lo que ha llegado a la iglesia hoy. Esta historia que una persona vino a decir a mí es verdad, es una iglesia en Los Ángeles y es triste, pero es la verdad. Hay muchas actitudes mundanas que se han instalado en la iglesia y no parece que nuestro liderazgo de la iglesia esté consciente o dispuesto a hacer nada para corregirla. ¿Qué puede hacer cuando el pastor está dejando maestros falsos? ¿Quién va a corregir al pastor? Es un problema, un gran problema. Los falsos maestros y mala doctrina engañan a muchas iglesias y destruyen. Las personas que están comprometidas a estudiar y conocer la palabra de Dios no pueden ser engañadas. Esto significa que un alumno de la palabra de Dios pone tiempo suficiente para estudiar la Biblia. También se encuentra eso en 2 Timoteo 2.15 y 3.16 y 17. Tu segunda pregunta sobre la tarea abordó las razones por las que sientes que las personas dejan de asistir a la iglesia. Muchos de ustedes respondieron, acuérdense, muchos, porque hay unos que no, ¿eh? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Muchos de ustedes respondieron, tengo que decir de nuevo, muchos de ustedes respondieron. Te doy un aplaude, un aplaude a los que hicieron su tarea y los que no. ¡Qué horror! ¡Qué horror, man! ¡Qué horror! Ok, ya regresé. Muchos, muchos de ustedes respondieron a esta pregunta de que las personas dejan de asistir debido a una pérdida de fe, sin compromiso ni relación con Dios, rebelión, inmadurez espiritual o falta de voluntad para comprometerse con la palabra de Dios. Estoy orgulloso de ti porque tenías razón en tus respuestas. Sin leer eso, ustedes estuvieron en punto. Voy a aplaudarles otra vez, aplaude, aplaude, aplaude. Voy a hacer, quiero que ustedes tocan su espalda porque hicieron un buen trabajo. Y los que no hicieron, ¡qué horror! Ok, ya regresé. El apóstol Pablo comparte con Timoteo que un buen ministro conoce la doctrina correcta y enseña la doctrina correcta. Con este fin, el apóstol Pablo alienta a Timoteo a no dejar que nada sea esto. Se estorgué en el camino de aprendizaje y la enseñanza de la doctrina sana. También se alienta a Timoteo a tratar a los hombres y mujeres mayores como padres y a los demás como hermanos y hermanas. Tienen que ser respetuosos, tratando a la gente como uno debe de tratar su familia. Y esa es una buena idea. Como les dije, yo crecí en mi iglesia y trato a muchos de las personas aquí como tíos, tías, madres, padres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas y escuincles. Por los chiquitines, ¿vale? En primer, Timoteo 5, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo usa la palabra elder un poco diferente que lo hizo antes. En el capítulo 5, en el capítulo 5, Pablo se refiere a alguien cuya función es predicar y enseñar a las ovejas. Para este propósito, merecen doble honor y suficiente salario o suficiente dinero. Los pastores, maestros y ministros de la palabra deben ser tratados con respeto y cuidado. Cada uno de nosotros necesitamos tener cuidado con las cosas de este mundo. Las cosas mundanas estaban aquí antes de que naciéramos y estarán aquí después que nos hayamos ido. Buscar la fama y la fortuna conducirá a mucho dolor y tristeza. En primer, Timoteo 6, 11 y segundo, Timoteo 2, 20 hasta 26, se alienta a Timoteo a perseguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y todo lo demás. Están, estás con cualidades admirables que vale la pena perseguir. No es necesario buscar que no es necesario buscar que todos conocen a usted y buscar montonazo de dinero porque esas cosas, cuando todo se termina, se quedan aquí. A lo mejor buscar la fuerza, que su relación con Dios es más fuerte porque eso va a seguir con usted cuando pasas de aquí. En segundo, en segundo, capítulo 1, versículos 8 hasta 12, el apóstol Pablo se recuerda a Timoteo que el evangelio de Jesucristo es poderoso y nada de lo que avergonzarse. Se necesita valor para predicar la palabra de verdad en segundo, en segundo, Timoteo capítulo 4, versículos 1 hasta 5, dicen casi lo mismo. Muchos elegirán ignorar la verdad en segundo, pero eso no hace que la verdad sea menos verdadero o verdadera. Si nos comprometemos a predicar la palabra, Dios estará en nosotros, delante de nosotros, detrás de nosotros, por encima de nosotros y debajo de nosotros. Al final, cuando nuestro camino esté completo, Dios dirá, bien hecho, mi buen y fiel siervo, me has sido fiel por algunas cosas, voy a seros gobernantes sobre muchas cosas. Se encuentra eso en Mateo capítulo 25, en versículos 21 y versículos 23. So, tu asignación de tarea a todos de ustedes, no a muchos de ustedes, a todos, vos, todos vos, escúchame bien vos. Esa es tarea por cada quien, no tres, no siete, a cada quien. Quiero recibir sus respuestas, no más tarde que jueves ocho en la mañana. ¿Ya me están escuchando? Ok, limpio sus orejas para escucharme bien. Bien, quiero que todos hagan, hacen esta tarea. ¿Qué harás para evitar que te alejes de la fe? Voy a repetir. ¿Qué harás para evitar que te alejes de la fe? Ok, acuérdese, hay muchas personas que empezaron con su fe fuerte. Y en tiempo, algo pasó para que se alejaron de la fe. Entonces, ¿qué va a hacer usted para que no alejes de la fe? Segunda pregunta. ¿Qué harás para evitar que te alejes de la iglesia? Acuérdese, hay muchas personas que trabajan mucho en la iglesia y algún día paran de trabajar. Para que eso no sea usted o ustedes, ¿qué van a hacer para evitar que se alejes de la iglesia? De trabajar en la iglesia, de ir a la iglesia, ¿ok? Entonces, esas son dos preguntas. Porfis, quiero ir a mis rodillas para suplicarles. Por favor, haga este respuesto de esta tarea. Porfis, ¿ok? Y voy a buscar, si ustedes escuchen eso, empiecen de hacer su tarea pronto, no puede olvidar. Ok, pero si dicen, ay, yo voy a hacerlo mañana, o yo puedo hacerlo luego, luego va a haber otro martes, y va a escuchar mi voz diciendo, ¿qué pasó vos? ¿Por qué no hiciste vos? Y no voy a decir los nombres a las personas que no hicieron, porque eso no es importante. Nada más haga su parte vos, ¿ok? Besos, abrazos, besos, abrazos. Señor, protégeles en el nombre de Cristo. Amén.